Maldito calor, loco. ¿Qué tal a la novia mía? Déjame a ver si me ha tirado. Me ha tirado, esa es mella mala, ¿por qué? ¿Qué es lo que más? Aquí solo en la casa, que papi no está aquí. ¿Puedes acoger para allá entonces? Está todo, dale para acá. Está bien. ¿Y qué es lo que es, compadre? ¿Dónde está el chamaquito ese, el loco? No sé, el loco está perdido, loco. Hace como un día que no lo veo. Un día, no. Muchachos, muchachos. Míralo aquí, hablando del loco. Hablando del loco. ¿Qué es lo que decían de mí? No, que estaba perdido. ¿Dónde el diablo que tú estabas metido? Andando, compadre. ¿Qué andando? Se ha matado con la novia mía. Es gorrando, pero lo que déjame es coger para allá. Hablamos ahora, hablamos de ustedes. ¿Qué es lo que se vaya? Ya, ya, ya. No, esa no, aquí está medio tiene que un bajo como a ratura. Siempre es lo mismo que la mano. No es lo mismo que la mano. Nunca te quita lo mismo. Esa no es buena, no es buena. Nunca se quita eso. Es un chota. Eso, oye, uno no se cotiza. Hay que decírselo cuando venga de nuevo y ya. No, hay que frenarlo, sí, gente. Sí, porque él es del barrio, también hay que decir eso. A mí me prende el psicotizado bien porque uno anda allí que viene y va. Gracias. Que no va a andar así. Hay que decírselo cuando venga, cuando frene aquí, eso es lo primero que lo vamos a meter. Hay que bregar con esto. Vamos. Vamos, mami. Que no te vamos a meter. Dale, vayas, mami, porque a tu papá no te vamos a aprovechar el momento. ¿Por qué dices? No. Eso es desde luego lo que yo mismo aquí siento. Que no, en verdad, en verdad está ahí. Lo que pasa es que te quería ver y tú. ¿Y para qué? ¿Cómo así? ¿Cómo te quería ver? ¿Cómo? Pero mi novio. ¿Pero para estar con una hora tú no querías ver? ¿Vamos a entrar, mami? No, no, que no, te dije. Vamos a aprovechar el momento, mi amor. Que no. Te dije, ¿por qué está ahí? ¿Está ahí tu papá? Que sí. ¿Y para qué se venía así? Eh, Sirago, vamos a sentarnos, venga. Venga, siéntate. Mira, la verdad, la verdad, y eso tú lo sabes, que tú no me das un peso a mí ni siquiera para el salón. Y eso tú lo sabes. Mi amor, pues sabes, no estoy trabajando, cogelo a 10, ¿por qué dices? Todos los amigos tuyos están trabajando menos tú. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Mi amor, pero tú no lo sabes. En la otra semana yo te di como 300 pesos. O sea, oye, oye, en la otra semana. Uñas, salón, ropa, ¿qué es lo que tú crees? Que esta mamá es así, ¿qué se me entiende? Mi amor, porque... Casi todos los tigres tuyos, todos los amigos tuyos, andan bien menos tú. Pero yo ando con ellos, porque... Tú estás como una maldita rata, yo no quiero rata, yo no quiero rata, yo no. Mi amor, mami, ve a acá, mami. Porque siéntate como... ¿Qué? ¿Qué vamos? ¿Esto guarda con una tancada? ¿Esta que te sigue? ¿Para tú también te acuerdas? ¿Esta que me muerda? Never. Ya, qué diablo es. Yo no voy a perder mi mamá, mi chula, que es por 200 pesos en la calle. Ahora mismo voy a hacer mi diligencia. Voy a poner los tigres para que me den el truco, porque yo no puedo perder mi crón. Ya, vamos llegando los tigres. Diablo, pero pensándolo bien. Yo lo que tengo que hacer es buscarme a uno de los amigos de él que ya están montados. Eso es lo que yo tengo que hacer, claro. Ese tipo, da mi negro en balde, ese tipo no tiene nada. No tienes que buscarme nada. Papá, ¿por dónde vamos a ir? No sé, loco. Yo estaba como pensando cambiar la montura. Sí, ¿por qué tú quieres cambiar? Deja esa plantita. Sí, loco. No sé, ni nomás es que tú compras... Ya, lo que te diré, la mujer mía me quiere botar, loco. Ya, lo que te diré. No, si quiere botar mi maquino, loco. ¿Cómo así, loco? Mira, ella es demasiada mujer para ti, loco. ¿Cómo así, loco? Es que tú andas muy rana. Te va a botar, te va a botar. Es que tú eres el otro loco, el diablo, ese por cierto. Salga a comprar una pequeñita, porque tú sabes que nosotros andamos en un lado. No, 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 no. Te voy a hablar en serio, te voy a hablar en serio. Mira, ella es demasiada mujer para ti, tú andas demasiada rana, loco. Límpiese. No, 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 no. Es en serio, en serio. Los que se crean conmigo, loco. ¿Qué tú sabes hacer, papá? El verdadero amigo que te dice la cosa. ¿Qué tú sabes hacer? Tú no haces nada, manito, tú no haces nada. Yo mejor me quedo callado, mejor. El verdadero amigo el que te dice la cosa. Ustedes, ustedes, miren, se me dicen. Ustedes, ustedes, miren, se lo que se crean, ustedes. ¿Cómo están a corrupción donde me? ¿Quién te dice? Claro, papá. Mira la planta mía ahí, limpia, me la ganaste tu cien hoy. Loco, yo lo que voy a brigar con la chamaquita de la vez que lo que. Chamaquita se ve bien y demasiada mujer. Oye, compadre, si a él le dijo que si está con él, imagínate conmigo, yo que estoy bien. Se casan de una vez. Las mujeres son así, hay mujeres locas, cuando viene allá me dicen que no. Esa mujer se... Que va, pero cuando es que tú llegues, Dani, cuando es que tú llegues que ella va a ir, bro. Yo voy a ver si la busco a la vez que lo que... Dale, pues, ya, ya. Ojalá, ya, de cualquiera le frene en la cuatro, guión, mamá. Vamos a dejarlo, tranquilo, entiendo. Vamos a dejarlo a él, pues. La calle, pero nunca me comprende, por más que le doy detalles. Solo le pido a Dios que me cuide y no me falle. Que no deje que mi alma hacia el infierno se me falle. Lo mejor sea que... Ya, lo loco, de que los panistas mismos atrociándome, ellos me amén, atrociándome a mí. Yo voy a enseñar a ellos que ellos son más bacanos que ellos. Ellos tienen un par de pesos más que yo. A ellos frenarán de mel a ver si hicimos un par de deligencias para buscarme un par de pesos. Hola, gente. ¿Estás en el lugar? ¿Qué es de la leche? No, amiga, pero yo como tristes, ¿sabes? ¿Ahora qué es lo que te pasa? No, 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 no. ¿Por qué no me gusta más? Siquiera te conoces, está en la parte de mi vida. No, quizás tú me has visto, pero no me conoces. Tú no me has visto, yo te he visto esa cuevecha a ti. Ah, tú eres el amigo del niño, ¿verdad? Bueno, es negro. ¿El negro? Ese chambaquito no vio tuyo. Yo siempre lo veía y para mí que ustedes eran como una familia o algo. No, era. Ay, ay, ay. ¿Qué es lo que te pasa a ti? Yo te veo como tristes o algo. No, lo que pasa es que yo te vine con él porque él es un arrancado viejo, un ratón. Ay, ay, ay. No, yo te veo como tristones, ¿verdad? ¿Y dónde tú estabas? ¿Estabas de una amiga? Contándole lo mismo, oye, amiga. Sí. Ah, yo sabía, yo me di cuenta, yo una vez. ¿Pero tú te ves bien? ¿Y por qué tú estás como este tipo si tú ves que este tipo no es de nada? No, no, porque yo realmente te lo quiero, pero no me va a parar. No, hombre, tú te ves una chambaquita muy bien, esto no brilla ahí. ¿Brilla conmigo? ¿Con ti? ¿Por qué tú me aprecias? Por lo que tú quieras, o sea, todo lo que esté a mi alcance. Sí. Yo no soy rico, pero vivo bien. Ah, ok. ¿Ok? Sí. No es que ok, tienes que montarme de una vez. Vamos, 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 vamos a ver unas vueltas. Vamos a ver unas vueltas y a ver, ahí pero ya se puede regresar. Yo soy Miguel Candela la más fuerte. ¿Oye como dice Ed? ¿Emel? ¿Qué es usted? ¿Se da pa' acá? ¿No voy a dejar que me mate la necesidad? No, ¿tú dices que no te vienes? ¿Ya está perdido mi loco? Ni la pila que no te veía. ¿De dónde que estás metido? Ando abuelo por ahí. Es que loco, como que te veo en mal, es que lo que tú dices. No, estoy quedado, por eso vienen de ti. Es que tú, loco de cabeza, cuando tú y yo me buscábamos, tú lo que querías era explotar esos cuartos así, a los locos. Compaño, si no le explotabas a mí, más mi mujer me iba a botar. Oye, ahora yo te dije, ponte bacana y de todo. ¿Me entiendes? Yo estoy bacano, mira cómo estoy yo, blanquito y de todo. ¿Me entiendes? Pero es mi hermano, tienen que ayudarme, vamos a cerrar de vuelta por ahí, vamos a buscar. Como que vamos a cerrar de vuelta. Compaño, hermano, dime, tú también. No, tú sabes que yo me quité de eso. Pero por mí, por mí, por mí, lo voy a hacer. Tú estás bien ya, compadre, tú puedes caminar heavy, dale, pa' ya, ve. No, la última vez me dieron un disparo y yo... Suéltame con eso. ¿Cómo que me sueltes con eso? A tu hermano, loco. Pues yo te dije que yo me quité de eso y no quiero volver para la calle de nuevo. Vamos para allá, compadre, que tú eres desesperado, estoy roto, mira, mira, mira. Porque a trabajar, mira los panitas tuyos, buscando todo, se están buscando todo, burlado del sistema. Ay, tú dando pena, pero mira lo que tú quieres hacer, hacer malocoro para la calle. ¿Tú no me ha acompañado? Vamos a hacerlo. Ah, pero eso era antes, eso era antes. No, por mí, vamos a hacerlo. Eso era antes. ¿Tú no eres mi hermano? Eso era antes. ¿Tú no eres mi hermano? Tú no eres mi hermano. Ay, eso es. Pero oye, no me mezcles nada. Son tres vueltas que voy a hacer contigo y ya. Yo no voy a buscar eso y me voy a poner un negocio con lo que me busques y ya es. Tato, coge cabeza, vamos. Vamos a ver si nos presta los hierros, porque él está bruto la última vez, tú viste. Si es que quiere ir a nosotros, dale para llevar en el puyo. ¿Qué es lo que, Orguín? ¿Qué es lo que? Dame la luz. Ah, ¿qué tal? ¿Qué es lo que? ¿Y los trabajos? Oh, ni tiros. ¿No fríos? Ni tiros. Vine a buscar los hierros, tengo una vuelta con este pan ahí que está en baja y yo quiero ayudar. Bueno, Orguín, se le entra a la gente, tú sabes que a ti te fue mal, a la última vuelta, eso sí. Tranquilo, yo estoy con Dios, yo estoy positivo, tú sabes. Yo te voy a traer lo tuyo. Tienes esos hierros por ahí que no quiero problemas, que tú sabes que se hay que tener un pan de muertos. No, tranquilo, agarra ahí. Y tú no te apuraste eso, me dijiste. Sí, pero que tú sabes que a veces nosotros no hacemos trabajo bien. Frétame la llave del motor, yo te lo he hecho gasolina, tranquilo. Ya estamos policía. Ey, gracias, oigo. Oye, el primer manazo lo vamos a ir a dar en la ferretería de Marquito. Ahí el Chamaquito se está buscando todo el hierro. Vamos a romper. Vamos a romper, oye. Es de una vez, ¿tú te acuerdas, no, verdad? Un padre. Un padre. Un padre. Un padre.